Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Vamos a presentarles los ingredientes de nuestra receta del día de hoy, que son brochetas de pollo con vegetales marinadas en salsita pesto. Así que vamos a presentar ahorita en pantalla los ingredientes. Ok. Yo corté ya el zucchini, miren aquí, redondito, la chinta más o menos, cuadritos. Tenemos albahaca fresca cortada del jardín de mi hogar. Vamos a ponerle unos cuatro dientes de ajo. Ahí por ahí no como cinco. Estoy poniendo cuatro o cuatro, vamos a dejarle uno por ahí. Y parmesano. Qué rico. Vamos a ponerle aceite de olivita. Puedes sustituirla también, las nubes la pueden sustituir por almendra. Así que licuamos. Yo te digo, vamos a dejarlo maricando por un tiempecito más o menos. Aquí tenemos pechuguita de pollo. Tenemos pechuguita de pollo. Tenemos nuestras pechiluguetes, pechugas y nuestros deditos de pollo ya listos para cocinar. Con Tip Top, el sabor de estar juntos. Así que, ¿cómo va nuestra brocheta? Por eso nosotros saboreamos estar juntos en la revista de Destolasol. Preparando estas brochetas deliciosas elaboradas con pollo Tip Top. Les voy a decir algo, ya salió una. Ya salió una brocheta, tenemos la segunda en el fuego ahorita. ¿Qué se la llevó? Y la tercera no, la tengo guardada, la tengo compitada. Ah, ok, perfecto. La brocheta Tip Top sale molando aquí, literalmente sale. Es que el sabor es único. Y sale molando, ¿ah? Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.